Shalom, selam, bienvenidos a todos. Como que nos empezaba a dar flojera pero de una vez al menos traer al frente el reportaje corto en particular respecto a una comunicación que recibimos vía Facebook y estamos agradecidos por haberla recibido y específicamente lo pensamos, bueno estoy brincando a decir cosas las cuales todavía ni siquiera sabemos de qué hablo. Recibimos comunicación en la cual se nos hace una pregunta algo por el sentido de que qué tipo de conexiones podríamos traer al frente en relación a la revolución o liberación jamaiquiña o el proceso en el cual se hicieron, se convirtieron independientes de su colonizador, lo cual podemos claramente distinguir como la supuesta Gran Bretaña e Inglaterra. Entonces, acerca de libros publicados en el español que relacionan a Rastafari con temas mundanos, temas del orden social mundial, la verdad no sabríamos decir porque no recuerdo siquiera jamás haber entrado en una librería en español, de hecho este tipo de libros incluso en el inglés son difíciles de encontrar aunque si los existen, entonces quizás si hayan recursos los cuales sirvan a este propósito y sean útiles pero para ser sincero yo no tengo conocimiento acerca de ellos. respecto a esto, no soy la persona indicada a quien hacer la pregunta, pero estoy seguro que en el internet se podría hacer búsqueda y llegar a más válidas conclusiones. Acerca de la revolución jamaiquiña y su independencia del oprimidor, es decir, Inglaterra, claro que Rastafari tiene todo que ver, aunque les advierto que no va a ser una cosa muy así como dudo, dudo y estoy casi seguro que jamás vas a encontrar una frase directa donde un autor o un documentario, un tipo, un historiano, una persona con autoridad diga hacia las claras que Rastafari o Etiopía tiene algo que ver, que es causa de la liberación jamaiquiña, liberándose a sí mismos del yugo inglés, pero eso no significa que no tenga todo que ver. De hecho, tengo que mencionar que si queremos saber acerca de los acontecimientos que nos han, que han llevado a cabo los últimos, pues que podríamos decir desde que empezó el mundo, en relación a Rastafari como todo es relevante, en relación a Etiopía como todo es uno y lo mismo. La Biblia es el mejor recurso, y esto en parte va a ser un problema, pero igual es la salvación. Vean aquí, hermano, espero que no se moleste, pero sé que las comunicaciones son en confianza y todo, pero confío en que el declarar lo siguiente no es quebrar confianza y si acaso lo llegara a ser es por una buena causa. A aquellos quienes están participando o están en colegios, en universidades, que se están preparando a base de una carrera educacional o no sé ni cómo expresarlo, o sea, aquellas personas que están estudiando. A través de esta comunicación se nos iluminó acerca de la oportunidad que puede ser eso, el utilizar la escuela para traer al frente trabajos en relación a Rastafari y Etiopía. Y también traerlos al frente como esos papeles los cuales se exigen como para llevar a cabo los requisitos y así pasar el curso y continuar en obtener lo que es por meta, me imagino, algún tipo de diploma certificado o aseguranza de poder demostrar o comprobar que somos capaces de ejecutar un trabajo especial. Y pues, lo cual es la causa de la preparación que se lleva a cabo. Entonces, sea lo que sea la meta del individuo, hay que aprovechar esas oportunidades para utilizar la escuela, incluso sus recursos, para llevar a cabo nuestra agenda, nuestra responsabilidad de iluminar al mundo acerca de los acontecimientos los cuales rechaza, siendo que prefiere habitar el mundo en la oscuridad por miedo de las consecuencias o lo que uno, es temor, porque en Cristo Jesús hay salvación y en realidad y en espíritu y en verdad, aquellos quienes creen en él y lo reciben en carne y en espíritu. Y por extensión, y dado a la revelación de la profecía en este tiempo, por extensión, en luz a su majestad, entonces, si lo recibimos, ténganlo por seguro que no va a haber las consecuencias las que pueden llegar a suceder en dado caso que lo rechacemos. Por eso se entregó, no, o sea, Jesús Cristo y Yeshua HaMashiach se entregó en particular, específicamente por el pueblo de Israel, mas no es limitado la salvación que se extiende, incluso a todas las naciones, pero es necesario creer en él. Entonces, hay que no tener miedo en el entrar a la luz y aceptar las cosas que han sido. Debes de continuar en la oscuridad y pretender que no han sucedido esas cosas que son muy ciertas, por miedo de tener que pagar algún tipo de consecuencia basado en los crímenes contra la humanidad que se han llevado a cabo y el mucho mal que se ha puesto en práctica, digamos, los últimos dos mil años en particular. Entonces, a utilizar la escuela para oportunidades, pues, o sea, de todos modos tienen que llevar a cabo la agenda, tienen que cumplir los requisitos, tienen que hacer los trabajos, los papeles, los documentos. Y, pues, si somos fieles y verdaderos, ¿por qué no utilizar si se presta la oportunidad? Hacer el trabajo y, como se dice, no queremos decirlo, pero matar dos palomas de un tiro, pero, pues, hay que eliminar el matar y hay que reemplazar el matar con el dar vida, ¿verdad? Pero es una expresión. Entonces, si se puede, si la oportunidad se presta, sería lo más ideal. En realidad, aprendemos en lo personal acerca de RAS Safari, ejecutamos el requisito que nos... el cual nos pone... ejecutamos la realización del objetivo que nos pone por meta la institución a la cual pertenecemos y, pues, salemos ganando por todos lados. Y, quizás, esos documentos sean documentos los cuales llevan a otros individuos a empezar a investigar y a darse cuenta que, en verdad, RAS Safari tiene todo que ver con... RAS Safari y Etiopía tiene todo que ver con todo lo que está sucediendo en el mundo. Y si hay tanto problema en el mundo es porque el mundo rechaza aceptar que RAS Safari y Etiopía tiene todo que ver con el mundo. Y porque no queremos aceptar la raíz del problema, pues, no encontramos soluciones. Más giramos y damos vueltas, círculos, no más en el desierto, sin objetivo real. Porque nuestro... nuestro perseguir la paz en la forma en la cual nosotros inútilmente intentamos obtenerla, es una ilusión fugaz a la cual hemos de perseguir, pero jamás alcanzar, porque es una mentira. Entonces, incluso su majestad, Imperia Jalí Zelasi, primero, en 1963, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, en Norteamérica, lo menciona. Entonces, ¿cómo esto no va a tener nada que ver con el mundo? Y quizás no entiendan a este punto de qué estoy hablando. Pues, parte de la pregunta, parte de la comunicación, y espero que nuestro hermano no se moleste con nosotros saberlo utilizado como base para esta presentación, pero es digno de utilizar toda oportunidad para llevar a cabo la iluminación y la activación de las almas durmientes. Entonces, perdónenos si hacemos mal, pero en nuestra conciencia somos libres de pecado, porque mucho más bien viene de disparar municiones, las cuales son letales al extenso que son la aniquilación del mal, porque las palabras no afectan la carne directamente, más ordenan los cielos, lo cual trae por consecuencia un cambio inmediato en la tierra. La boca del hombre, o el hombre ha sido endeudado con la boca, lo cual es cosa que quizás no entiendamos. La potencia y el poder, la fuerza que es del hablar. El hablar puede elaborar al extenso que despierte las energías dormidas dentro de la oscuridad de las almas, incluso en lo más profundo de las almas, incluso más dormientes. Es la vibración de la voz, el poder y el sonido que puede despertar a unos a vida. Entonces hay que utilizar este método, este método de guerra, guerra espiritual. No peleamos contra la carne, porque entonces incrementamos al dolor y entonces por resultado habríamos aumentado el mal. Más si hablamos las cosas que son verdad, se arreglan las distorsiones en los cielos y por resultado hay mejoramientos y cambios, aunque pueden durar tiempo en la tierra. Y esto es un trabajo limpio en el cual nadie sale perjudicado y no deja remordimiento, no deja venganza como un objetivo, no deja odio, no deja dolor. Entonces, si Rastafari Etiopía se puede demostrar en un documento como ser más que fumar manihuana, escuchar reggae y tener dreadlocks o tener rastas, tener cabello enredado. Pues claro que sí. Claro que sí. Más, tenemos que entender que nosotros somos una nueva creación. Somos seres espirituales. La información que es requerida para ejecutar esta obra que es sencilla, muy fácil y es muy necesitada. Es muy necesario llevarlas a cabo. Tenemos que entender que nosotros somos los autores de esta nueva creación. Toda autoridad ha sido endeudada, entregada a nosotros para escribir lo que es el libro de la vida, en espíritu y en verdad. Entonces, lo único que sí advierto es que no se atengan a encontrar la información que no existe fuera del ser, del ser dentro de la nueva creación. Seres de luces, no seres según la carne, porque la carne no beneficia nada. La carne, de hecho, no puede comprender las cosas, lo cual iluminan o, ¿cómo se podría decir? O sueltan radiación demasiado potente para ser recibida. Entonces, por causa, por resultado, vemos lo que vemos. Mucha gente se retira. Se retira al escuchar testigo tan afirmado como el de Rastafari, en espíritu y en verdad. En luz de su majestad, imperio ángel I, y su Cristo, nuestro señor y salvador negro. Y eso es, entonces, pues, sepan eso también. Esto es algo, no es fácil, no es fácil. Y mucha gente no está preparada para recibir tales cosas, más que no, el hecho que huyan y que no los reciban no significa que no hay cambios. Los cambios vienen con el pasar de tiempo. Cuando uno habla verdad, enciende, enciende motores dentro del ser, los cuales al transcurso del tiempo empiezan a hacer los cambios que son necesarios. Nada puede venir tan rápido, porque entonces sería en contra de las leyes y quizás perjudicaría al individuo. Entonces el proceso es tranquilo, es despacio, y al pasar del tiempo, las palabras que tú testificaste frente a un salón de clase, frente a una asamblea, frente a tu familia, frente a tu vecino, frente a quien hayas testificado, ¿verdad? Al transcurso, al pasar del tiempo, esas palabras, aunque jamás, en mayor casos, jamás van a ser atribuidas a quien las habló, porque es algo tan, tan sutil, que la conciencia, quizás la subconciencia más la subconciencia no la podemos descifrar, pero la conciencia no es capaz de, al menos que sea resucitado a vida eterna en la primera fuerza de la eternidad. Entonces sí existe la posibilidad de que se acuerden, yo recuerdo quién fue el que me dijo estas palabras y eso fue, eso fue lo que inició vida en mí, pero esto solamente es si una persona es despertada al extenso más elevado del ser creado en esta nueva creación como un ser de luz, un ser que puede recibir aquellas cosas no vistas y por cuál razón tiene conexión con el reino, las esferas espirituales en altos lugares, pero esto es caso único, así como nosotros, Rastafari, quienes transmitimos esa información, la cual no vamos a encontrar documentada en ningún libro, porque no es para ellos documentarlas, es a nosotros entregada toda la autoridad para escribir el libro en esta vida. Entonces, ¿cómo continuamos? El tema es tan abarcado, o sea, es tan vasto, es tan grande que lo que vamos a hacer es presentar un poco en relación a, ¿cómo se podría decir? Foreign Affairs, Foreign Affairs, Foreign Affairs, como tratos internacionales, negocios internacionales, ¿cómo se dice cuando el gobierno está tratando con países extranjeros? Pues se me escapa ahorita la palabra que se utiliza, pero vamos a, al menos, traer al frente algunos puntos que, pues, sin duda en sí testifican al hecho que, obviamente, Etiopía tiene todo que ver con todo lo que tenga que, todo lo que ha sucedido en el mundo, del principio hasta este mismo día. Y, pues, por extensión, Rastafari, porque Etiopía es esa mujer quien dio luz o parió un niño, un lich, un hijo, el hijo quien debemos dar reverencia, el lich tefer, de hecho, acaba de llevarse a cabo la conmemoración de, pues, la memoria del año 124 de esa misma fecha. Para nosotros en el calendario Gregorio sería 1892 el 23 de julio. Entonces, vemos cómo se conecta todo. Y ese niño es quien había de ser arrebatado a los cielos, más bien a su trono, al trono de Rey David sobre la Tierra. Y habría de reinar sobre todas naciones con una vara de hierro. Entonces, esto y la realidad de que se realizó, cómo podemos pensar que no hay oportunidad o que sería cosa difícil traer al frente una presentación en donde demostramos con toda seguridad y la evidencia está muy, muy presente. Pero está en nosotros tomar estos pasos para traerla al frente. Nosotros somos ese pueblo quien hemos sido elegido para dar luz a lo que fuera de este cuerpo. El mundo prefiere no recordarse. El mundo prefiere pretender que nunca sucedió. Más nosotros somos la conciencia del mundo y vamos a hablar, ponernos de pie y luchar por que se establezca la justicia. Y es justo que se sepa que Jehová, nuestro Dios, se ha manifestado en la carne cumpliendo promesa y realizando el libro de principio a final, el final desde el principio, testificando a que él es, ha sido y siempre será y en él somos nosotros a través de quien fue enviado para entregar su vida, quien la entregó. Así nosotros tener la oportunidad de ser reconciliados al estado del hombre antes del haber caído del huerto de Edén a un estado en donde podemos recibir aquellas cosas que los cinco sentidos del hombre natural o de la mente carnal no es capaz de percibir más. Entonces en la primera fuerza de la eternidad habríamos sido nosotros activados en los, en los, ¿cómo se podría decir? Como en los, en las energías, no energías, en los receptores extrasensoriales. Y por cuál razón habríamos sido nosotros seres de luz, capaces de entender las cosas las cuales el hombre común no es capaz de ni siquiera empezar a contemplar. Ahora tengo que decir otra cosa, lo mismo, voy a decir, voy a decir lo mismo pero quizás de una, se va a escuchar un poco diferente. Esto va a ser lo más difícil incluso para el Rastaman, pero si se demuestra hacer Rastafari sería un honor y nada lo detuviera el tipo llevar a cabo su necesidad, su responsabilidad o la habilidad, o demostrar la habilidad de responder a su llamado y traer al frente sin importar lo que hagan de pensar aquellos quienes reciban el material sabiendo que él trae al frente un trabajo que es digno de la gloria celestial. Quizás no pueda, no sea entendido sobre la tierra, pero eso no nos detiene de saber que el cambio que nosotros hacemos es en el cielo y por, y por, y por causa como efecto el mundo en torno hace el cambio. Siguiendo el ejemplo espiritual el cual no puede ver y no puede percibir, más existe. Y el viento sopla y cuando menos piensa la persona de mente carnal, la persona común, la persona impia, la persona inmunda, mundana, cuando menos piense se lo lleva el viento, los cuales vienen de las ventanas, de las puertas que nosotros como llamados fieles y verdaderos Rastafari abrimos en los cielos para que soplen a ellos espíritu. Reciban ustedes el espíritu y cuando menos piensen la gente mundana común y corriente les entra el aire y empiezan a contemplar las cosas que de alguna u otra forma no hubieran contemplado, más si el Rastafari hubiera abrido las puertas de los cielos para que fuera posible recibir esto que no puede ser recibido hasta que sea entregado. ¿Y cómo entregarlo? Al menos que nosotros lo testifiquemos. Entonces, no sé si se entienda, pero se debe de entender. Uno testifica, ¿verdad? O sea, por ejemplo, esperemos que este ejemplo sea suficiente para dar pequeña pero satisfactoria explicación de lo que acabamos de decir. Si algo sucedió y nadie se da cuenta y la persona que sí vio no dice nada, ¿cómo se va a dar a luz esta verdad? Al menos que esa persona hable. Y no importa que no hable alguien directamente, quizás hable al cielo y diga, yo vi, yo vi, no me quiero meter en esto, yo vi y yo vi lo que sucedió y el tipo, él tomó algo que no fue suyo y no lo han castigado. Esto es suficiente. Más, hay más, hay más, claro que hay más progreso en una declaración frente a testigo, pero los cielos y la tierra incluso son testigos y la creación encontrará la forma de ministrar al testigo que hemos entregado. Yo tengo fe en esto, quizás esté equivocado, pero Jehová me corrige porque él es satisfecho con una vida basada en la fe. Sin fe no podemos satisfacer a nuestro Creador y sin los trabajos no podemos demostrar nuestra fe. Entonces es un balance. Uno sin el otro no es nada. Así como sin el Padre no tenemos al Hijo y sin el Hijo no tenemos al Padre. A ver, sin el Padre no tenemos al Hijo y sin el Hijo no tenemos al Padre. Muchos piensan que porque las epístolas del apóstol San Juan dicen que teniendo al Hijo tienes al Padre, piensan que, ah, pues yo creo en Jesús Cristo y ya tengo al Padre. No equivocados están. Lo que significa es que si tienes al Hijo, ¿por qué no aceptas al Padre? No aceptas al Padre, no tienes al Hijo. Tienes una mala interpretación del Hijo. Si estuvieras conforme con el verdadero Hijo en Espíritu en verdad, ¿qué diferencia hiciera recibir al Padre quien ha testificado al Hijo? Entonces mucha gente lo confunde. Ah, ya tengo al Padre automáticamente simplemente porque creo en el nombre de Jesús Cristo. No, no es así. Es decir que si tienes a Jesús Cristo tienes que aceptar a la fuerza al Padre. Pero si tienes una mala interpretación, una mentira, entonces pues allá hay ellos. Más regresando al tema pues, sepan que lo más duro, lo más difícil respecto a este tema, porque ven aquí, la información existe, la información existe, hay documentarios, hay, o sea, todas estas cosas que se han llevado a cabo, hay que limitarnos a los últimos 150 años, supongamos que dentro de este periodo de tiempo. Existen los documentos, existe los documentos, existe fotografía, existe video, existe documentarios y libros incluso, y testigos, y pues, existe sobre la información. Lo que pasa es de que es información la cual gente no se quiere mezclar con ella, no conviene. Va a causar mucha dificultad para aquellos quienes no viven a través de la fe, pero nosotros protegidos por la fuerza de su majestad en Cristo Jesús, entonces nosotros somos distintos, somos quienes hemos sido llamados para traer al frente esta información. Somos los que, a mí no me importa que seas mi mamá, no me importa que seas el presidente del mundo, yo estoy aquí para servir a mi Dios, y yo no respeto a personas, respeto al Creador, y doy honor a quien honor se le debe, y acredito a quien el crédito es merecido, más no soy respetuoso de personas, ejecútame, quítame la vida, abandóname, no me importa. Para esto nací, entonces esto es lo que hace diferente al Rastaman, y por eso Rastaman es quien debe llevar a cabo esa agenda, traer al frente la evidencia la cual sí existe, solamente que la gente no tiene el espíritu para pelear esa pelea de la fe, esa buena pelea de la fe, y no tiene la valentía, el coraje para llevar a cabo una justa causa. No es decir que no exista la posibilidad de que sean justos, simplemente el hecho de que no han sido llamados para eso. Entonces nosotros sí, y si no somos capaces de lograrlo, ¿quién diga qué será de nosotros? Ahora, lo que digo que va a ser muy difícil, es que cuando hablamos de Etiopía y Rastafari, es conectar la Biblia y afirmarla como realidad. Y esto es el fin del mundo para muchos. Esto es tan difícil, esto es lo que el mundo teme. Mientras la Biblia sea una cosa del pasado, una cosa del futuro, mientras no haya conexión directa que pueda decir, la Biblia es verdad ahorita, así como lo fue ayer y siempre lo será, el mundo vive libres pretendiendo que la vida de pecado y de error es desechada, o sea, es perdonada, basados a ilusiones, sin tener que hacer un cambio real y nomás continuar beneficiando de un buen hombre al cual le hemos dado mala imagen. Es decir, todo lo que yo pido en el nombre de Jesús Cristo, lo recibiré, esclavos, dominio, países, material, o sea, molestar a gente, violaciones, muerte, asesinatos, robos, en el nombre de Jesús Cristo y todo está bien. Entonces, cuando hablamos de Etiopía y Rastafari, lo que sucede es que cambia todo porque desde ese momento en adelante tienes que aceptar que la Biblia es verdad y eso es una confesión muy difícil para muchos porque habitamos un cuerpo que es por su naturaleza en contra de la voluntad espiritual y a veces el cuerpo es quien, por el temor, porque el cuerpo tiene su alma, hay distintos niveles de alma y el cuerpo teme por su existencia. No, si yo creo eso, ¿qué va a ser de mí? ¿Sabes cuántos esclavos tenía mi abuelito? Tenía 300 esclavos negros directamente de África. Yo no puedo estar pensando en esas cosas. O sea, este es un ejemplo de cómo se puede transformar en una plática de vida y muerte, o sea, de vida eterna o muerte perpetua. Es algo difícil, no lo voy a negar. El hablar de Rastafari y Etiopía, la razón que se ignora en el mundo es porque entonces es aceptar sin ninguna duda alguna que la Biblia es verdad, el principio al final se nos ha revelado en el principio. Entonces es difícil, pero no es decir que no es nuestra responsabilidad llevar a cabo lo que debemos llevar a cabo y que se requiere nosotros más hacer lo que podamos hacer. Es realizar lo que debemos hacer, nada menos, nada más, cada quien a su porción. No estoy aquí para condenar, no estoy aquí para presionar. Cada quien se las arregla con el Creador, así en su relación personal. Por mi parte, lo que yo puedo hacer, eso es lo que hago, nada más. No se puede hacer nada más. Así es de que lo que puedo hacer es lo que debo hacer. Si nomás puedo hablar y decirle a mi compañero aquí, mi compañero allá, y es todo lo que puedo hacer, pues más vale yo me asegure de hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos decir que Etiopía tiene todo que ver, Rastafari y Etiopía tiene que ver con las revoluciones en donde no solamente Jamaica se liberó del yuco inglés, más si se empiezan a dar cuenta, más o menos hace 200 años, quizás un poco más, un poco menos, empezaron las revoluciones en las Américas. Se empezó a revolucionar Haití, empezando con Haití, y empezamos a ver un constante progreso en donde otro país se hace independiente de yugo europeo imperialístico. Y luego otro, y luego otro, y luego otro. ¿Cómo podemos conectar todo esto y relacionarnos con Rastafari y Etiopía? Pues Etiopía es la perservencia que es el antidote de la mentira que se ha perpetuado en el mundo. Y todo se conecta, la ciencia, los avances tecnológicos. Imagínense, ¿por qué creemos o por qué se enseña en las escuelas que el hombre es descendiente de Lucifer o de la mamá Lucy para los animales, para las bestias? ¿Por qué se les enseña a seres de una naturaleza divina que no es divina? ¿Por qué se les elimina el aspecto divino en su creación? Y de vez de ser creados, se les dice que han sido evolucionados, aunque la evolución sí es verdad, pero no en el sentido como lo que ellos dicen. Pues sí hay crecimiento, sí hay progreso en la humanidad, pero no así como lo dicen, no venimos nosotros de animales. Que habitemos un cuerpo que se podría interpretar como tipo animal, porque sí lo es el cuerpo, en el sentido que siente que tiene hambre, hace del baño, ejecuta cosas que son de la naturaleza animalística, contrario a los seres espirituales en los cielos. Entonces, de esta forma sí podemos decir, pues sí, sí existe, o sea, un cierto elemento animalístico, pero quieren retirar el aspecto divino. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué la ciencia nos llega a querer aceptar esto por Etiopía y por Rasteferri? ¿Por qué? ¿Eso qué tiene que ver? Pues porque Etiopía representa el antidote, o es testimonio a que lo que se ha dicho es una completa mentira. Se ha dicho que el hombre negro es inferior, que es un animal, es un mono y no es para nada más que para servirle al hombre blanco europeo como esclavo. No puede pensar, no puede lograr nada, nunca ha sido nada, no es más que un ser inferior, no se puede considerar como humano, entonces se puede aprovechar de él. Dios lo puso en la tierra nomás para ser aventajado de él. Y cuando empiezas a ver a Etiopía, empiezas a ver que es el imperio que ha ejercido la longitud de libertad más extendida, de hecho no hay imperio en el mundo que haya preservado por tan largo periodo de tiempo. No hay reino en el mundo que se pueda llegar a la libertad que ha ejercido Etiopía desde que nos podemos acordar y desde antes. Entonces, sí, el lugar, el imperio, imperio, eso aparte tiene que ver un imperio de negros para empezar, pero bueno, hay que no brincar al color de la piel. Entonces, primero estableciendo el hecho de que no solamente es un imperio que ha ejercido el periodo de libertad más largo jamás he grabado en esto, o sea, que el hombre moderno pueda referirse a esto como un hecho. Pero, aparte de esto, es el pueblo, ese mismo imperio, es el mismo pueblo más antiguo que ha ejercido la base del espiritualismo sobre la tierra. Porque antes de ser cristianos habríamos sido nosotros judíos. Entonces, Etiopía, Rasteferri, la gente que ha sido libre prácticamente siempre. Igual han sido judíos desde el principio y luego recibieron a Cristo Jesús, levantaron su cruz y se convirtieron a Judeo-cristianismo. Antes que nadie. De hecho, delante de él se postrarán los etíopes y sus enemigos lamberán el polvo. O sea, estamos aprendiendo que, como dice el Salmo 72, versículo 9, si no estoy equivocado, estamos aprendiendo que que al nacimiento de Cristo Jesús, los reyes quienes se postraron delante de él, quienes entregaron esos tesoros, los cuales, si hacen un poco de estudio, esas cosas que llevaron vienen de Etiopía, de Yemen, de Yemen y Etiopía. No hay otro lugar donde vengan dos de esos artículos los cuales se mencionan. De hecho, la reputación es de que de ahí es donde se obtienen esos objetos. Y el oro no se diga tan bien. Pero el oro, pues, puedes construir un caso en decir que no, pues oro lo puedes encontrar en otros lugares. Sí, es cierto. Pero el frankincencio y el mir, eso no. Entonces, o tal vez fueron, supongamos que vienen de Persia, los reyes magos, supongamos, ¿no? Entonces, primero fueron a Etiopía a comprar mir y frankincencio y oro, y luego fueron a Jerusalén. Bueno, quizás, pero no es así, porque la evidencia no lo demuestra de tal manera. Entonces, si se postraron delante de los etiopos, quiere decir que desde el momento que nació Jesús Cristo, los etiopos se entregaron a él. Aunque muchos van a decir, ah, pero Etiopía no se convirtió en un reino cristiano hasta el año 400 después del nacimiento de Cristo. Es cierto. Pero eso es diferente. No se convirtió por ley decretado por el rey de reyes del imperio y por causa hizo como decreto y promulgación del rey que todo el imperio sea cristiano. El cristianismo estuvo presente en Etiopía desde que nació Jesús Cristo. Que se haya convertido oficialmente como la religión principal del reino, sí, es cierto, sí sucedió hasta más adelante. Pero eso no significa que el cristianismo no estaba presente desde el principio. Si los quienes se postraron delante de él fueron etiopes, hayan sido de Saba, de Shiva, eran lugares colonizados, o sea, eran territorios etiopes. Así es de que si dicen, no, fueron árabes, no importa, es lo mismo. Si hacen un poco de estudio durante ese tiempo, Arabia es etiope. Entonces no hay manera de evitarlo. Bueno, ejercido el más largo periodo de libertad jamás reconocido por cualquier otra gente por lejos sobre la tierra. Al menos el hombre moderno, quién sabe si ha habido otros principios. Yo no puedo hablar de esas cosas las cuales pues no sabría decirlo. Bueno, esto. Y luego judíos desde el principio en el monte de Jorrep con Moisés. Porque antes que siquiera Moisés llevara a Israel al monte, los etiopes, los etiopes, ¿cómo se dice? Las ovejas de, no, no, no. Moisés cuidaba de las ovejas de, pastoreaba las ovejas de Yetro, habiéndose casado con su hija, Seporra, etiope. Entonces, incluso desde antes que, desde antes que Israel, etiopia ya sabía los mandamientos, ya estaba consciente de estas cosas. Judíos desde el principio, libres desde el principio, cristianos desde el principio, hay un problema. En las Américas, el hombre negro es inferior. Ahora este imperio es un imperio negro. ¿Qué vamos a hacer? Cambia todo. Todas las revoluciones, toda la esperanza de libertad, todos los movimientos que se han llevado a cabo en el mundo, es pasados a Etiopia, que no en Etiopia, es la prueba, es la evidencia de que el hombre negro no es inferior. Es la razón que luchamos. Es el testigo que nos libera a todos del pecado, del yugo del pecado. Es la razón por qué existir. Es la razón por qué no darnos por vencido y esperar la oportunidad adecuada para llevar a cabo la revolución y liberarnos de la fuerza extranjera que nos ha colonizado, esclavizado y puesto en la situación en la cual nos encontramos, aún más hay que reconocer que fue nuestra culpa al principio. Por eso es que estamos pagando el precio de nuestra traición, principalmente. Pero no deja de, igual como nosotros no dejamos de tomar responsabilidad por nuestro error, incluso aquellos quienes ejercieron el esclavecimiento sobre nosotros, ellos tampoco deben dejar su responsabilidad de los acontecimientos. Es cierto, nosotros cometimos los errores, pero ustedes también ejercieron el esclavecimiento. Entonces ambos tenemos que pagar el precio por nuestros comportamientos y arreglarnos con el Creador Todopoderoso. Pero aquí es donde empieza esta mentira de que no, pues es que no creemos en Dios, mejor no. O sea, el europeo piensa mejor. No, pues no creemos en Dios, no existe Dios, no existe. Todos venimos de Lucy, de Lucifer. Pero ¿de dónde es Lucy? De Etiopía. Qué casualidad. Pero ¿cómo voltean las cosas? Eso en sí es un poco, o sea, no quiero decir supongamos que venemos del chango porque no lo venemos, pero ok, supongamos que ellos vienen del chango. Ellos dicen, entonces pues, quién sabe, tal vez si sean descendientes de monos ellos. de todos modos se están diciendo que vienen desde el principio de Etiopía. Se fijan la contradicción en los clamos, pero sin embargo como estamos durmidos nosotros no podemos reconocer estas cosas. Ahora, esto en sí es suficiente para entender que claro que Etiopía tiene todo que ver con la liberación de Jamaica y la liberación no ha llevado a cabo a lo completo porque la repatriación no es ir a Etiopía, aunque puede ser llevado a cabo cuando uno haga la repatriación y que uno esté en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo para que sea otra vez reconciliado a la primera fuerza de la Trinidad y entonces estés donde estés vas a estar bien, pero vas a estar libre, libre. Habrías obtenido una mujer de virtud, habrías obtenido libertad, habrías obtenido la habilidad de pensar por ti mismo en la manera que hemos de servir a Jehová, nuestro Dios y entonces en el llevar a cabo esta tarea inevitablemente hubiéramos encontrado la forma de ayudar o servir al prójimo dentro de la comunidad humana. Ahora, ¿qué más podríamos agregar? Bueno, de hecho, sería necesario dirigirnos a las Escrituras porque como dije, aquí es donde vamos a encontrar toda la información que es requerida para establecer la verdad, pero como aquí está toda la información el mundo crea en lo que tiembla cuando se habla de Rastafari. El capítulo 15 del libro de Génesis dice, empecemos con el versículo 11 dice, y descendía aves sobre los cuerpos muertos y ojeabalas a Abraham, más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y es aquí que el pavor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces, dijo a Abraham, una oscuridad, un sueño, hay que despertar, entonces dijo a Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya y servirá a los de allí y serán por ellos afligidos cuatrocientos años más también a la gente a quien servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con grande riqueza y no vendrás y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez y en la cuarta generación volverán acá porque aún no está cumplida la maldad del amoreo hasta aquí. Entonces, aquí empezamos con los cuatrocientos años, hagan la matemática, mil quinientos, no, mil quinientos, mil seiscientos, aniquilan a todos los indígenas en las Américas, entonces hay que reemplazarlos con otros hebreos israelitas de la tierra de Etiopía y pues cuatrocientos años, años dos mil, aquí estamos, viendo como poco a poco, aunque algunas naciones se tardaron más, algunas se ejecutaron revolución más temprano, vemos como cada una poco a poco empezaban a liberarse en las Américas porque somos de la promesa que hay de la carne. John F. Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, cuando recibe a su majestad imperial, Jalícel I, en la estación de tren, lo recibe con muchas palabras pero no más quiero traer al frente algo que va a ser la conexión directamente con Abraham porque Abraham después recibe un cambio de nombre y se le dice no más serás Abraham más serás Abraham porque padre de muchas naciones te haré yo. Promesa cumplida pero Abraham solamente es una sombra de bienes venideros la luz en verdad de esa expresión para que sea cumplida esa escritura al exento más grande posible es Jalícel I padre de muchas naciones y así es como lo llamó John F. Kennedy al recibirlo. Hagan de cuenta que mejor le hubiera dicho Abraham padre de muchas naciones Kermau y Kermau y Jalícel I ¿cómo estás? no vamos a recibir en los Estados Unidos te aseguro a una persona como a ti creo que hablo no y es curioso porque dice creo que hablo por todo el pueblo cuando digo que no vamos a recibir a una persona con más gratitud con más pero se queda callado así que creo que y no recuerdo en qué parte del dicho o del discurso se queda callado pero dice como pensando me van a matar y saben que 50 días después si lo mataron ¿podríamos agregar esto a la información? pues claro que sí 50 días después del dar ese discurso al recibir a su majestad imperial John F. Kennedy fue asesinado pero bueno ¿qué dijo? dijo esta persona que ha causado una de las más grandes revoluciones jamás conocidas en la historia del hombre en menos de 10 años ha transformado a su país de una nación retrasada a una potencia moderna y creciendo en progreso y en vida esta persona quien ha traído al frente a la escena inmunda o a la escena mundial el nacimiento de 20 creo que dijo 29 o 31 naciones nuevas africanas las cuales han establecido en ninguna pequeña parte a causa de este hombre hazte cuenta que le está diciendo padre de muchas naciones entonces no solamente son las revoluciones las cuales establecieron los países en las Américas libres como Jamaica Jamaica nomás es uno de los muchos que fue producto del espíritu de su majestad imperial Harry Selassie I pero incluso como John F. Kennedy lo dijo 29 o 31 naciones han nacido en no en pequeña parte gracias al esfuerzo y a la dedicación y al espíritu de este hombre que estamos bienveniendo a nuestro país su majestad imperial está usted más bienvenido 50 días después lo asesinaron crean que no le pareció el mundo lo que dijo pero al menos dio fiel y verdadero testigo entonces como si John F. Kennedy y los estadounidenses lo aman entonces si estas son las palabras de él él sabía algo lo cual nosotros estamos incluso recordando o traiendo a la conciencia del mundo como la memoria nosotros la sal del mundo para que no más la sal que no pierda su sabor porque debes haberlo perdido que sirve entonces si tiene que ver con la liberación de todos los países americanos incluso tiene que ver con la liberación de todos los países americanos incluso eso no es suficiente porque de todos modos somos esclavizados en la mente al pasar el tiempo como esta revelación se está manifestando no en pequeña parte gracias a la sociedad león de la tribu de juda entonces vamos a ver la liberación del hombre y vamos a ver la manifestación del primer padre sobre la tierra no ha habido padre quiero que sepan hay que no culpar a nuestros padres y si hemos recibido un padre que ha sido que ha sido más o menos afortunados hemos sido porque desde la caída del hombre no ha habido padre sobre la tierra no ha habido una vida ejemplar podríamos decir eso es lo que es ser un padre hasta la manifestación de Jalí Selassio I de hecho nomás hagan investigación acerca de las creencias la cultura la religión de los antiguos tiempos y vas a ver una mujer con un hijo una mujer con un hijo un hijo con una mujer pero el padre el padre no existe porque el padre está debajo de la cama se está escondiendo del gobierno está en la cárcel está perdido está dormido está caído más ahora tenemos la vida ejemplar de su majestad imperial Jalí Selassio I de cómo ser un padre pero antes debemos poder ser un hijo y para ser hijo debemos estar en el espíritu de Jesús Cristo nuestro señor negro y salvador Yeshua HaMashiach entonces a ver cuánto tiempo tenemos tenemos 10 minutos más eso nomás es una pequeña o sea una pequeña porción introducción de cómo es no hay duda reportajes de esta naturaleza se pueden llevar a cabo se deben llevar a cabo y no es una cosa difícil ocupan ayuda yo no sé si hay libros pero lo he mencionado en la comunicación no porque me exalte yo mismo pero porque el más alto a esto me ha llamado yo soy librería no más díganme con más detalle o sea más claro exactamente qué es lo que quieres escribir yo abro la boca sea la voluntad del más alto nos permita hacerlo lo haremos pero pues libros no sabría dar referencia a ellos yo leo la Biblia es todo lo que leo y de vez en cuando los libros que han visto que yo saco como la autobiografía de su majestad imperio así primero y una que otra cosita quizás ni hemos leído los libros no más utilizamos un versículo aquí un versículo allá pero lo que nosotros estudiamos de la Biblia es suficiente porque cuando uno es en la fuerza de la primera trinidad uno es restaurado a la reconciliación y no ocupa uno de estudiar porque pues en realidad la confianza y el recurso principal es la conexión con el creador entonces solo tengo que leer unos versículos en la Biblia me quedo mirando la pared y cuando menos pienso ah y empiezo a hablar entonces pues eso es lo que es ha sido y siempre será afortunados somos de participar en esto ¿qué podríamos agregar a esto? teníamos pensado algunas otras cosas bueno se nos fue el pensamiento pero todo lo que o sea ¿por qué empezó la segunda guerra mundial? la respuesta a esto en parte de razón lo que me llegó a encontrar interés en Jalice se la hace primero yo creía saber mucho de la segunda guerra mundial a mí me gustaba aprender de la segunda guerra mundial yo creía saber mucho y cuando escuché que la segunda guerra mundial empezó en Etiopía no lo podía o sea no era que no lo podía creer pero me me quedé patinando me quedé como ¿cómo puede ser esto? tanto tiempo que he dedicado a mirar esto que los nazis y los nazis y los nazis y jamás se ha mencionado algo está mal entonces si la segunda guerra mundial empezó en Etiopía crean lo que Etiopía y Raster Ferry tiene todo que ver con los acontecimientos que se han llevado a cabo del principio al final pero hay que hay que limitarnos a los últimos 200 años nomás para para no escribir un reportaje que abarque el mundo entero y aunque no es necesario entonces aprendemos esto lo cual no se nos enseña y la segunda guerra mundial pudo haber sido prevenida pudo haber sido detenida porque su majestad les dio advertencia les dijo mañana van a ser ustedes ¿por qué sucedió esto? ¿por qué sería? ¿por qué no habrían creído lo que dijo Jali Selassie primero? ¿saben por qué? porque era negro y porque hasta esa fecha el aprovecharse de gente indígena de gente negras de gente las cuales los europeos ven como como retrasadas como animales como no habían sufrido consecuencia al molestar dañar violar robar asesinar esclavizar maltratar a esta gente no sabían de qué habla un negro o sea un negro pequeño nos está diciendo que mañana vamos a ser nosotros ¿de qué habla? que no entiende que nosotros somos superiores somos europeos ¿de qué habla este tipo? ha de estar bromeando ¿qué caso tiene defender Etiopía? ¿qué diferencia hace? es el último país africano que queda ¿qué tonterías habla este tipo? pero está curiosito o sea no podemos dejar de sentir lástima por él ¿verdad? pero nos lo vamos a ayudar porque no deja de ser negro no significa nada esto en parte es para que vean 400 años él es la señal y la huella o sea la firma el sello de que ya se acabó el tiempo de hoy en adelante como has tentado la manzana de mi ojo ahora va a haber repercusiones pero el mundo europeo o sea algo que no o sea ¿cómo que no vamos a sufrir consecuencias por por aprovecharnos de gente de animales inferiores de 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 negros indígenas que no son europeos cristianos católicos no 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 eso no puede ser porque pues 400 años hemos hecho lo que hemos hecho nunca nos ha pasado nada malo hemos beneficiado estamos arriba somos superiores pues el tiempo su majestad era la señal y el sello de que ah el tiempo ya se acabó de hoy en adelante mañana van a ser ustedes porque porque yo estoy aquí para para representar el año del jubileo y liberar aquellos aquebrantados liberar de la opresión aquellos los míos liberar aquellos sufriendo quienes yo puesto por por cargo que sufran entonces entonces vemos lo que ha sucedido la segunda guerra mundial y lo que podemos reconocer como la destrucción entre los europeos cosa que nunca se imaginaron pero con eso pasamos al cabo la verdad hay mucho hay mucho lo que lo que dejo por final es lo dejo por tarea si nuestro hermano quiere continuar con con la tarea pregúntanos con más detalle exactamente qué es lo que quisieras escribir y y sin duda el material sobra entonces finalizamos con eso damos gracias espero que no se moleste porque hicimos público una comunicación que quizás debía ser personal pero pero si somos un cuerpo una mente un espíritu un alma entonces somos esto es personal y la salvación es personal así es de que hay que salvarnos unos a los otros Shalom